¿Qué viene a tu mente realmente cuando te menciono la palabra dieta? Estoy casi seguro que pensaste una de las opciones que te voy a dar. Número 1. Acudir al nutriólogo. Número 2. Frutas y verduras. Y número 3. Comer ensaladas o solamente pura comida saludable. Si pensaste que una de estas opciones era la correcta, lamento decirte que tienes una idea errónea de la palabra dieta. Y en este video te lo voy a explicar. Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Ángel Juárez y bienvenidos a otro video más. El día de hoy quiero platicar con ustedes sobre una palabra muy normal que se utiliza en el ámbito de la salud y es la palabra dieta. Sin embargo, es una palabra que muy normalmente llega a aterrorizar a las personas por el hecho de que lo relacionan con un régimen completamente estricto en el área del nutriólogo. Sin embargo, ahora te pregunto, ¿qué me dirías si te dijera que tú llevas una dieta? Esto sin importar que hayas ido o no al nutriólogo. Probablemente digas lo contrario. ¿Por qué? Porque tal vez no cumples con las características que mencionamos hace un momento de acudir al nutriólogo, comer frutas y verduras, comer solamente ensalada o en su defecto pura comida saludable. Pero te voy a explicar por qué tú llevas una dieta. La cuestión es que una dieta es un conjunto de alimentos que satisface al paladar y dichos alimentos deben contribuir con nutrientes para el ser humano, de tal manera que éste pueda cumplir con sus funciones fisiológicas de manera natural. Sin embargo, existe una gran diferencia entre la dieta habitual y una dieta saludable. Y te voy a explicar por qué. Una dieta habitual es la que muchos tienen debido a que ésta consiste en la ingesta de alimentos que un individuo consume durante su vida diaria, sin importar que sean o no saludables. Sin embargo, una dieta saludable es aquella que muy pocas personas tienen. Tal vez te vas a preguntar, ¿y cómo voy a identificar si yo tengo una dieta saludable o una habitual? Te explico. A grandes rasgos, debes de cumplir con seis criterios para poder considerarse como una dieta habitual. Estos son los siguientes. Suficiente. La cual debe de cubrir en cantidades la energía o nutrientes. Variada. Debe de incluir diferentes alimentos en las comidas. Completa. Que tenga todos los nutrientes para cumplir con un buen funcionamiento. Equilibrada. Debe de aportar proteínas, lípidos e hidratos de carbono. Adecuada. Acorde al sexo, la edad o la actividad física, entre otros factores más. Y por último, pero no menos importante, inocua. Esta significa que no debe de provocar ningún riesgo a la salud al momento de ingerir este alimento. Ahora que ya sabes esta información, ahora te pregunto, ¿qué tipo de dieta llevas tú? ¿La habitual o la saludable? Si quieres, puedes dejarlo en los comentarios. Y recuerda que si es la primera, estás todavía a tiempo de realizar cambios en tu estilo de vida. Ten siempre en mente que una dieta inadecuada es uno de los principales factores para padecer enfermedades como lo es hipertensión, dislipidemias, sobrepeso, obesidad, diabetes, entre otras enfermedades más. Muy bien, pues hasta aquí el video del día de hoy. Si les gustó el video, recuerden suscribirse, compartir y dar like. Mi nombre es Ángel Juárez y nos vemos en el próximo video.